Este video, está basado en el tema del hombre gris en el cual presentaré una serie de audios y videos. Donde familiares y personas cercanas a Benjamín Solar y Parravicini, entre otras, dejan su testimonio sobre el hombre gris, y algunas pistas que nos pueden ayudar a entender, quién eso que puede ser, este fenómeno que le ha llamado la atención a algunas personas, sobre todo aquellas que han leído y visto las psicografías de Parravicini, y les interesa el tema de la Argentina. Lo que sucederá con este país, en el futuro cercano o lejano. Ya que por lo que han podido interpretar algunas personas, que estudiaron las psicografías del hombre gris, interpretaron que con la aparición de este personaje, se produciría un cambio positivo para el país con un futuro mejor para los argentinos. Antes de comenzar, haré una breve reseña. Sobre quién es esta persona. Viviana Brisson, es una ufóloga e investigadora, de temas paranormales, sobre ovnis, ocultismo, y conspiraciones. También fue discípula del profesor Pedro Romaniuk, desde 1988. Quien fue un conocido investigador, escritor, piloto militar y científico argentino. En la actualidad, es la depositaria de todas las profecías originales, e inéditas de Benjamín Solari Parravicini. Viviana Brisson, en el año 2010, hizo una entrevista de radio, en la cual fue a presentar unas psicografías de Parravicini, entre algunas de las ya conocidas, y otras inéditas. La entrevistadora, ya al final de la entrevista, le preguntó sobre el tema del hombre gris, sobre si este significa un estado de conciencia de la población, o es una persona específica. A lo cual, Viviana Brisson, contestó lo siguiente. De compartir con la gente. Viviana, antes te preguntaba, ¿te acordás acerca de lo que Parravicini en algún momento habló de la Argentina, del hombre gris? Y aquí en la Argentina han salido distintos personajes autonominándose. ¿Vos sentís que el hombre gris es una persona? ¿Crees que es un estado de conciencia? Porque se prestó para distintas interpretaciones, ¿verdad? A lo mejor tenés una opinión. Sí, yo te dije que, anterioridad cuando hemos hablado, te dije que tengo una lista de hombres de gris que me escriben, y que, bueno, el verdadero hombre de gris nunca va a decir que es él, por una cuestión espiritual, por una cuestión de añadidura, por evolución. Jamás va a decir yo soy aquel que se había profetizado, ¿no? Yo pienso que esa persona va a tener un carisma especial que va a ser el que lleve a la injusticia a hacer justicia, al desamor, a hacer amor, y a la oscuridad convertirla en luz. Y que cada uno de nosotros va a identificar dentro de su corazón y dentro de su espíritu, y va a poder, de alguna forma, reconocer a aquella persona que puede llegar a guiar el destino de Argentina o el destino de muchas personas. En esta entrevista de radio, Viviana Brisson, nos dio algunas claves, para entender el significado del hombre gris. De las cuales tomé algunos apuntes, y son los siguientes. Punto número 1. El hombre gris. Nunca dirá que es el hombre gris, por una cuestión espiritual. Por una cuestión, de añadidura, por evolución. Jamás dirá, yo soy aquel que fue profetizado. Punto número 2. El hombre gris, tendrá un carisma especial. Llevará a la injusticia, a ser justicia. Al desamor, a ser amor, y a la oscuridad, convertirla en luz. Punto número 3. Este podrá llegar a ser, un guía para la Argentina, y para muchas personas. Y que cada ser, podrá reconocerlo dentro de su corazón, y de su espíritu, como el verdadero hombre gris. Ahora continuamos con el testimonio de Sigurd, Von Wurm. Sobre el hombre gris. Sigurd, fue ingeniero y parapsicólogo, uno de los más grandes investigadores de fenómenos OVNI de Argentina, y del mundo. También fue amigo de Benjamín Solari Parravicini. Sigurd, en una ocasión le preguntó a Benjamín quién es el hombre gris, y Benjamín le contestó lo siguiente. Cuando se habló de Solari Parravicini, se habló del hombre gris, que figura en el libro, que figura en las revistas, hasta en los diarios. ¿Quién es el hombre gris? Bueno, le íbamos a preguntar a él, porque teníamos la ocasión de preguntarlo. Y él decía, bueno, yo no lo sé. Yo recibo el mensaje, y se lo transmito. Pero yo soy un canal, nada más. Yo no sé el que saca conclusiones, o suposiciones, y cosas por el estilo. De manera que, más de lo que él recibió, no se puede decir, porque él mismo recibía, y a veces ni sabía de qué se trata. Es algo muy llamativo, que el mismo Parravicini, no supiera quién es el hombre gris. Ya que él hacía los dibujos. Esto se debe a que Parravicini, tenía la misión de enviar un mensaje profético a la humanidad, la cual es la que debe descifrar las profecías. Pedro Romaniuk, fue un investigador pionero de la ufología en Argentina. Amigo del artista Benjamín Solari Parravicini. Pedro durante la década de 1960 comenzó a interesarse en la ufología, campo donde es considerado, pionero en su país. Escribió 24 libros sobre temas, ovnis, astrales, de ciencias extraterrestres y fenómenos geológicos. Pedro Romaniuk, en su momento hizo una entrevista para un documental del Canal Infinito, donde dio su pensamiento sobre el hombre gris. Y cuando envíe nuevamente a su hijo, no sabemos cuál va a ser el rostro. Pero, lo más factible es que aparezca en el corazón de cada uno, y no en un lugar determinado. Para el profético año 2002, Benjamín Solari Parravicini habló de la aparición de un hombre gris, cuyo liderazgo reanimaría a la Argentina. Y todo el mundo me viene a preguntar siempre lo mismo, Pedro, ¿quién es el hombre de gris? Pedro, ¿quién es presidente? Hasta hace poco me dijeron, yo soy el hombre de gris, yo soy el nuevo líder. El nuevo líder tiene que aparecer. El líder es un ser humano, iluminado, inspirado, guiado, que tiene que aparecer y cumplir una cierta tarea de designio cómico de Dios. Sí o no, ese es un líder. Sé que va a aparecer. No me digan cuándo, no pregunten cuándo. Sé que va a aparecer. Pero estoy más seguro que este sol que estoy viendo ahí. A mí 77 años que ese líder va a aparecer. Y que ese líder va a arreglar el país. Y que ese líder va a convocar al pueblo argentino. Y que le va a dar un plan. Y que ese plan va a ser el de Dios. Según Pedro Romaniuk, el hombre gris será un nuevo líder. El líder es un ser, iluminado, guiado e inspirado, que tiene que cumplir con un designio cósmico de Dios. Además, este traerá un plan, y ese será el plan de Dios. Significado de líder. Líder es aquella persona que, con formación en liderazgo de proyectos o no, gestionando un equipo o grupo de personas determinado, es capaz de influir, motivar y hacer que todos los integrantes del equipo trabajen con entusiasmo enfocados cada día en la consecución de logros, metas y objetivos. Para ello, el líder hace uso de determinadas capacidades y habilidades directivas y gerenciales, haciendo que los integrantes del grupo se sientan parte del mismo, y enfocando la toma de decisiones, haciendo partícipes a todos los miembros, aunque se trate de una decisión propia. Ser líder implica tener un pensamiento propio y diferente al de la mayoría de las personas, sabiendo defenderlo, argumentarlo y debatirlo correctamente. La persona que ostenta el liderazgo de un equipo tiene que saber que es un puesto muy solitario. El término líder, hace referencia a conducir, guiar, dirigir, dirigente o jefe. Un líder es el individuo de un grupo que ejerce una mayor influencia en los demás, se le considera jefe orientador, este presenta la habilidad de convencer a otros de que trabajen con entusiasmo para lograr los objetivos definidos. Significado de designio cósmico. El término designio es aquel que se utiliza, para hacer referencia a la idea de un plan, un proyecto que es llevado a cabo por alguien de manera intencionada, o buscada. Es común encontrar que el término designio, se utiliza en relación a cuestiones religiosas, dando a entender que este signio divino un fenómeno, cuando es voluntad y deseo del Dios que se corresponda en cada caso. En el año 37, 38, 39, decía que la Argentina iba a ser gobernada por clownes, payasos. Hablaba de Pierrot en la Argentina hasta el momento del gran cambio. Pero antes de que ocurra eso, tiene que venir la vibración unificadora. Quizás antes de que ocurra eso, tengamos que tener el advenimiento de eso que llamamos el hombre de gris, que es el que va a provocar esa unificación, o va a provocar, voy a usar otra palabra, esa purificación. El hombre gris es la gran esperanza de Argentina. Y él empieza a hablar del hombre gris ya alrededor del año 40. Donde él, en realidad, sus últimas profecías, todo esto último que nos pasó, está absolutamente todo descripto, donde dice que el ladrón correrá suelto por las calles, que la justicia estará al servicio de la política, que la corrupción inundará todos los estratos, incluida la justicia, y que en medio de todo esto aparece la figura del hombre gris, emanado del pueblo. Mi abuelo decía que iba a ser muy fácil reconocerlo, porque era como estar frente a uno mismo. Sudárez Parra de China y nombra a Neuquén, también nombra a Santa Cruz en una parte de sus dibujos psicografiados. Y eso de Santa Cruz, a mí personalmente me impactó de sobremanera, porque nuestro actual presidente, el doctor Kirchner, viene de Santa Cruz. Kirchner quizás sea la punta de lanza para lo que vendrá. Esto es algo que nos vamos a dar cuenta, como todas las profecías de mi abuelo a medida que se va cumpliendo. Pensamos de que Argentina va a ir adelante a pasos agigantados, a partir ya dentro de los próximos dos o tres años, una vez que tengamos ante nosotros eso que llamamos el hombre gris, y una vez en que se hayan producido ya en el país esos aspectos de tensión, que no sabemos cómo serán, pero que se lo avizora como un problema de tensión muy complicado entre los seres humanos que habitamos este territorio. Lo que sí decía mi abuelo es que iba a venir una etapa de chiquitos que iban a nacer en nuestro país con una inteligencia superior. Y que nosotros, los que ya íbamos a estar en este mundo, íbamos a terminar aprendiendo de ellos, porque ellos venían con una visión muy clara. Y esta nueva era es este hombre que se va a formar a través de estos chicos, más nosotros, que debimos soportar las grandes pruebas. Como esperanza, debemos decir nosotros que tenemos que vibrar en tres aspectos, que es amor, fe, humildad, y tener esa esperanza de que el hombre de la tierra va a salir adelante. Y que el hombre de la tierra va a salir adelante, ¿desde qué punto? Empieza acá, en la República Argentina. La siguiente entrevista que mostraré, la realizó el periodista Cristian Sánchez Barros. Al profesor Pedro Romaniuk. De esta entrevista, no hay audios, ni vídeos, solamente los textos, que encontré en el sitio web del periodista. A continuación mostraré las partes en las que el periodista Cristian le pregunta a Pedro, sobre el tema del hombre gris. Entrevista a Pedro Romaniuk. Buenos Aires, mayo de 2003. Periodista. Refiriéndose a la Argentina, Parravicini hablaba del hombre gris. Pedro. Bueno, es el que tiene que venir ahora. Periodista. Yo le iba a preguntar si el nuevo presidente, Néstor Kirchner, es el hombre gris. Pedro Romaniuk. No, pero está la profecía número 134 que dice. En el final de la prueba, el sur de la Argentina hablará en triunfo. Kirchner es de río Gallegos, allí será el nacer del mañana, Neuquén brújulas de brújulas, la costa rionegrina hablará de la gran pesca, y del cultivo de algas en sus aguas, y del cultivo de frutales en sus alturas, Santa Cruz será, año 1968. Kirchner significa enviado del cielo, eso quiere decir. Periodista. Entonces Kirchner, no es el hombre de gris. Pedro Romaniuk. No, porque Kirchner es político, hace 20 años que está en política sí o no. Fue intendente, fue tres veces gobernador. Periodista. ¿Y el hombre gris no es político? Pedro Romaniuk. No es político, no es militar, no es nada, es un hombre del pueblo, que va a surgir con el poder más grande que hay en la tierra, el poder de convocatoria. Y lo que va a tener el líder, el que va a aparecer, es un poder de convocatoria tan grande, que reunirá a dos millones de personas, en Plaza de Mayo. Periodista. ¿Tendría el poder de la palabra? Pedro. ¿Tendrá el poder de la palabra? Periodista. Ahora, ¿este hombre es consciente del destino que le aguarda? Pedro. No es consciente, siente cosas muy raras pero no es consciente. Ahora, pseudo hombres de gris, ya se me han presentado, se ríe, más o menos se senta que han hecho planes de gobierno, etc. Pero le digo una cosa, no sé por qué cada vez en mi mente, que todavía no recibió ese conocimiento, que es fulano de tal, pero yo lo visualizo, aunque no sé quién sea. Es un tipo de mucha paz, pero que cuando hable, va a hacer temblar las columnas. Pausado, suave, pero con una voz. Periodista. Si Kirchner no es el hombre de gris, ¿qué lugar ocupa él, en todo esto? Pedro Romaniuk. Le está abriendo el camino. Para que venga el verdadero hombre de gris, tiene que producirse el gran parto doloroso. Eso lo escribió Solari Parravicini. El gran parto doloroso, la purificación del pueblo argentino. Porque el pueblo argentino no es estúpido, es manso, humilde, es un pueblo de paz. Porque ya debió haber explotado 20 veces, si hubiera sido otro. Periodista. Ese parto muchos lo asocian con lo ocurrido el 19 y 20 de diciembre del 2001. Pedro. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la justicia. El pueblo tiene que ver que volvió la justicia. Periodista. ¿Cómo será la Argentina, de los próximos años? Pedro Romaniuk. El país más fabuloso y más rico de la tierra, porque va a tener el arma más poderosa del mundo, como es el agua y la comida. Porque acá no se va a cumplir lo que los políticos, ni politicólogos, ni Norteamérica diga. Se va a cumplir lo que Dios determinó, y si está escrito hace 25.800 años, que es una tierra bendita, y que va a albergar a lo que quede de la humanidad, para mí eso se va a cumplir. Por eso a todos los argentinos, les pido por favor que oren, mediten y cada día sean más buenos, más limpios, más puros y sirvan, perdonen y amén, a todo el mundo. Ese es mi mensaje final a todo el pueblo argentino del Cono Sur. Y no hay que temer, el miedo destruye al ser humano. Yo tengo ya 80 años y vivo a la espera de la decisión de Dios. Bueno, después de leer esta entrevista realizada por el periodista, e investigador Cristian Sánchez Barros, a Pedro Romaniuk, tomé algunos datos que me parecieron importantes, para resaltar sobre el tema del HG. Dato número 1 Según Pedro Romaniuk, Néstor Kirchner no fue el hombre gris, porque es político. Con esto dejándonos en claro, que el hombre gris no vendrá del mundo de la política, tampoco será un militar. Con esto podemos descartar estos dos ámbitos, el hombre gris no vendrá de la política, ni el ejército, sino que este va a surgir del pueblo argentino, y por lo que pude entender de las psicografías, el hombre gris es un ser espiritual. Por otra parte Pedro nos aclara, que Néstor le está abriendo el camino, al verdadero hombre gris. Y para que este aparezca en Argentina, deberá suceder el gran parto doloroso, probablemente esto tenga algo que ver con la revolución francesa, que Parravicini profetiza para la Argentina. Dato número 2 El hombre gris va a surgir con el poder más grande que hay en la tierra, el poder de la convocatoria. Dato relevante, este tendrá un poder de convocatoria tan grande, que reunirá a dos millones de personas, en Plaza de Mayo. Dato número 3 El hombre gris tendrá el poder de la palabra, según Pedro Romaniuk, él es un tipo de mucha paz. Pero que cuando hable, va a hacer temblar las columnas. Pausado y suave, pero con una voz. Ahora continuamos con un audio de una entrevista realizada a Pedro Romaniuk, en la cual nos da información muy importante sobre el hombre gris, que nos ayudará a entender más sobre el personaje del cual estoy hablando. Espero que, bueno, podamos tener una charla... Dale nomás. Sé que está realizando una función muy importante usted. No, hablamos lo que... Solari Parravicini nos dicta. Bueno, por eso mismo, don Pedro, a eso quería llegar a su... a la difusión de las profecías inéditas. ¿Sabes lo que fue? Dos meses escuchar la voz de él todos los días. Escucho. ¿Entendiste? Sí. Empezó a hablar, pero habla hasta por los codos. Son órdenes estrictas, dirigidas, órdenes de una disciplina muy rígida. Escribidas las inéditas y finales profecías mías de Benjamín Solari Parravicini. Y fueron sin parar. Se entregaron hace ocho días a la imprenta. Lo único, lo saco con dos tapas, un libro muy extraño, porque están las 156 profecías que él escribió la última vez de su vida. Están las 15 o 16 que yo tenía guardadas y que no las quería divulgar porque eran fuertes. Y están otras 18 o 20 que me las dictó él. Habla sobre el nuevo líder, habla sobre el hombre de gris. ¿Sabes cuántos ojos va a tener el hombre de gris? ¿Cuántos? 48. Entonces, ¿a qué se refiere con el hombre gris? Un consejo de ancianos dirigido por un líder con un poder de convocatoria atroz. 48 orejas, 24 cerebros, pero va a ser estricto, estricto, estricto. ¿Y dónde surge? Para preparar 360 millones de humanos. Surge acá en el Cono Sur. El pueblo lo va a elegir. ¿El pueblo lo va a elegir? El pueblo. Y según las profecías, ¿cuándo sería el tiempo? Ah, no, lo único no tienen que preguntar. No hay que preguntar. No hay tiempo. No, Liliana, no hay tiempo. No hay que preguntar, claro. Acordate que es el gobierno de Dios. Sí, es verdad. Dios lo dispone. Si lo publicó en el año 1937. ¿Cómo a Dios le podés pedir tiempo? No, no, es cierto. ¿Por qué en su momento no las dio a conocer Parravicini? Porque no era el momento. Y ahora sí. Ahora sí. Ahora se desploma Babilonia. Pronto. Cabe aclarar, que los 24 ancianos, cada uno posee un cerebro, y al ser 24 ancianos nos da un total de 24 cerebros por cada uno. Cada uno tiene dos ojos y dos orejas, dándonos por un total de 24 personas, 48 oídos y 48 ojos. Y si sumamos al hombre gris nos da un total de 25 seres, es decir 2 más 5 igual 7, el número místico e espiritual, la perfección y plenitud, este número, no creo que sea una casualidad. Esto se refiere a que el hombre gris y un consejo de 24 ancianos sabios, los cuales verán con él, escucharán con él, y pensarán con el hombre gris. Algo que me llamó la atención, es que los 24 ancianos, aparecen en la Biblia. En la parte del apocalipsis para ser más específico. A continuación, mostraré las partes de la Biblia en la que se nombra a los 24 ancianos. Apocalipsis 4, 4. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y sentados en los tronos, 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza. Apocalipsis 4, 10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo. Apocalipsis 4, 11. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor, y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 5, 6. Miré, y vi entre el trono, con los cuatro seres vivientes, y los ancianos, a un cordero, de pie, como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Apocalipsis 5, 8. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 11, 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Apocalipsis 19, 4. Y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, y decían, Amén, Aleluya. Ahora mostraré un texto de una página, de uno de los libros de Benjamín Solari Parravicini, en la que deja un mensaje a los seres de buena voluntad y corazón frente a los acontecimientos futuros, y donde también menciona a los 24 ancianos del apocalipsis. El día anunciado llega. Mensaje recibido el 1 de enero de 1967. Por Benjamín Solari Parravicini, de los mentores espirituales para cada hombre de buena voluntad y corazón sincero, frente a los acontecimientos cuya inminencia, anuncia. Hijo la hora es dada, vivifica tu espíritu en Cristo. Contemplale, y sírvele aprende de él, su infinita bondad, su santa caridad, su modestia íntima y su paciencia. Ve tú por los caminos tolerando al hermano incómodo, al incomprensible, al que ataca, perdona la injuria, disculpa a quien era tu sensibilidad de hombre sano. El Señor así lo hizo contigo. No lo olvides. Cerca están ya los haciagados días, el hombre buscará en protestas. Tú debes enseñar con el canto en el corazón pleno de agradecimiento. Hazle comprender que no nació para la existencia regalada, ni egoísta. Debes saber que llegó al mundo para cumplir castigo de expiación. La cuna desde el primer instante de su vida le entregó su cruz. Bendito será el que supo alzarla, en su hombro herido en sangre. Bendito será porque llegará al Padre. Vigilar. Observar. Atender. Comprender. Llegan los tiempos de la confusión, los sellos hablarán. Los veinticuatro ancianos observarán y dirán. Hora es de truenos, de relámpagos, de voces en las voces. De los hombres que dirán del Espíritu Santo y que dirán del mañana. Ellos predecirán y ellos conocerán el hábito del soldado de Cristo y ellos serán los que en redención se hallaren, verán a Dios, pues cruzarán la tribulación y la oscura noche. Jesús les dará luz y morarán en la verdad. Ya no resta tiempo y no lo habrá, la bestia trepa y moverá nación contra nación. Llega la niebla de las niebla, el acusador marchará y va cundo contra Cristo y su iglesia. Y la iglesia sufrirá heridas de muerte, más sobrevivirá para entregar la paz al hombre salvado, luego de la grande prueba. Como se puede observar en este texto escrito por Parravicini, nombra a 24 ancianos, que observarán y predecirán el hábito del soldado de Cristo. Creo que esto va referido a una sola persona, ya que Parravicini escribió soldado y no soldados. Como si fuese un solo ser, por otra parte el ser, que está vinculado a los 24 ancianos en este texto, Parravicini lo denominó soldado de Cristo. Por lo que el soldado que envía a Cristo está vinculado a los 24 ancianos que aparecen en el apocalipsis. Pedro Romaniuk en una entrevista de audio, dijo que el hombre gris tendrá un consejo de 24 ancianos sabios, recuerden el audio. Y están otras 18 o 20 que me la dictó él. Habla sobre el nuevo líder, habla sobre el hombre de gris. ¿Sabes cuántos ojos va a tener el hombre de gris? ¿Cuántos? 48. ¿Entonces a qué se refiere con el hombre de gris? Consejo de ancianos dirigido por un líder con un poder de convocatoria atroz. 48 orejas 24 cerebros pero va a ser estricto 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 ¿Y dónde surge? Para preparar 360 millones de humanos surge acá en el cono sur el pueblo lo va a elegir ¿Y el pueblo lo va a elegir? El pueblo ¿Y según las profecías cuándo sería el tiempo? Ah no, lo único no tiene que preguntar No hay que preguntar No hay tiempo No Liliana no hay tiempo Luego de analizar este tema llegué a la conclusión de que probablemente el hombre gris y el soldado de Cristo puede que sean exactamente la misma persona. Ya que Parravicini al hombre gris en determinadas etapas que éste tendrá en su vida lo llama de diferentes maneras por ejemplo en etapas posteriores o similares al hombre gris Lo llama hombre del evangelio hombre humilde y hombre nuevo o superior entre otras cosas y en etapas previas lo llama el joven en repulsas el joven ermitaño del norte el reeducado etc. etc. Gracias por ver el video.